Y nos vamos del otro lado del mundo a Indonesia, un tribunal de Bali condenó ayer a cuatro mexicanos a tres años y once meses de prisión y es que el 23 de enero de este año robaron una residencia y secuestraron a punta de pistola a un guardia de seguridad, después abrieron fuego contra los cuatro inquilinos de Turquía y Georgia, en el asalto uno de los turistas resultó herido, los ladrones robaron cuatro mil dólares y varios objetos de valor, el juez consideró que sus acciones perturbaron al público, dañaron la imagen de Bali y dejaron a la víctima traumatizada.